No sé que tienen tus ojos No sé que tienen tus ojos Me doy a mis santos Y a mis santos me logran Sé como fui a tenerte Y como te fui adelanto Que si morir me haces Cuanto desolviendo Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte No sé que tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Ya sé que recién es tu amor Y al amanecer despierto ¡Eh! 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 Pancha dios Te conforme Debes al miemblo Dios En que te sientes tu lado Yami El bendé ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah!